Mieca, ¿me vas a dar un abrazo? Sí, ay, también, ahorita voy, ahorita voy Dame un abrazo, sí, sí Bueno, el día de hoy venimos con doña Micaela Y si ustedes se preguntarán por qué tantos padres para una misa Que es un refrán muy dicho acá, no lo vayan a tomar a mal Pero es que en realidad todos querían venir a ver a doña Micaela Queríamos venir, mejor dicho Porque alguien la viene a conocer Ah, sí, y si ahí ya la viene a conocer Tony ya está acá, Tony no se pudo esperar Buenas tardes ¿Cómo están? Le presento a nuestro compañerito Nuestro compañerito ¿Cómo está bien? Bien, ¿qué está bien? Se llama Isaías y es doña Micaela Es una de las casas que me hemos ayudado ¿Ya la vio en los videos, no? Sí, más o menos Ay, Chanita está dando abrazos Hola, Chanita Mira, el vino nuevo Ahí no lo conoces ¿Lo quieres conocer? Sí, María, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? Aquí superando todo Me pasó, no sé qué Que todo lo tengo que superar, ¿verdad? Porque no es nada más No es fácil, eso no es fácil La verdad que como he dicho Pero es como Los plantas ya son perfectos Las cosas se pasan por algo Y la verdad que Dios le dé muchas fuerzas Oye, Usanita, ¿verdad? Está No sé, ¿verdad? Sí, está triste, ¿verdad? Ella duerme de noche Se sienta, ella llora Yo le digo A veces, ¿qué tiene? Le digo, dígame Pero sí, ahí llora más Hasta mi hermana Que andaba conmigo Me dice Pues lo miro más que llora Me dice Usted le da lo que pide Y ella todavía llora Me dice Y por eso Le preguntan ¿Qué mamita? ¿Qué tiene? Le estaba sentada Solo se estaba riendo, ¿verdad? Yo sé que Como yo le digo Yo sé que Yo sé que usted está triste Le digo Pero yo le digo Yo no le digo Yo así, ¿verdad? Porque la verdad que Sí, pues usted No le quiere reflejar tristeza Sí, yo sé que a mí me duele Hace ratitos Yo solita Yo lloro solita Pero a veces Yo le digo A ella A mí yo no estoy triste Le digo yo Porque yo sé que Lo que pude Le vimos Le digo Y no había Pues, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que él también lloraba Pero ¿Qué voy a hacer yo? Le decía a él Pero entonces Usted también Usted tiene que No vas a poner triste Ve a él Porque yo sé que Él ya no está viendo Aquí le digo Y si usted va a llorar Ya Dios no lo va a recibir A él Le digo yo ¿Verdad? Porque la verdad que Porque la verdad que Yo sé que ella se siente triste Porque como lo veo Usted ¿Verdad? Cuando ustedes vienen Uno aquí Uno aquí ¿Verdad? Y ahora ella solita Yo sé que ella Se siente más triste Porque está sola Porque está sola Pero sí Yo no le vengo solita Yo siempre me siento con ella Porque yo sé que Se lo siento mucho Aunque cuando Ya salió los nueve días ¿Verdad? Ya salió los nueve días Señor Es decir Ya que salió los nueve días Y yo lo sentía Allí me dice Ella quisiera hablar Pero no sale su voz Y le decía Yo quiero ver la foto De mi hermano Susanita Yo quiero ver Y ella quería que yo lo acercara Así que estaba la foto en la mesa Y ella decía Que quería ver la foto De su hermano Decía Pero ella no le sale la palabra Más o menos Bien ¿Una mamá? ¿Cómo estás? Y ella se decía ¿Cómo estás? Ya, ¿verdad? Como yo digo Yo sé que Vamos Voy a terminar aquí Espérame Pero yo le digo Ella que Yo no le digo Pero yo siento Que lo siento mucho Por él ¿Verdad? Sí, la verdad Que como le he dicho Dios sabe Por qué pasan las cosas Yo le digo Yo no estoy triste Le digo Así que usted Deja que su hermanito Usted sabía Que usted se casara con él Como le digo Señor La de pasada Yo le agradecía a usted En medio de usted Y todos Que nos conocieron Y nos dan la ayuda ¿Verdad? Todos Gracias ¿Verdad? Porque como Usted se dio cuenta También Él comía mucho Nos llevó a la playa Él se comió Todo ese Platón De comida De verdad Y de verdad Que se comió mucho Y yo le agradezco Porque la verdad Cuando usted No nos había conocido Ni los demás No, pero no teníamos comida No teníamos nada Pasábamos en la oscuridad Todo eso Pero gracias Ustedes nos ayudaron Todos Y gracias Él comió Ustedes lo podían Verdad Jujo Su galleta Su leche Todo Verdad Y entonces Como dijo De verdad Él se murió Comió No se murió La vez pasada Que no tenía comida Y él Trabajó Ustedes le dieron De todo Hasta incluso Que hoy El partido De este Ustedes le hicieron Su cultura Lo que yo No podía hacer Ni modo Doña Micaela La verdad Que es necesario De que usted Se desahogue También Y pues Usted no puede Estar guardando Todo ese dolor Por dentro Pero En cualquier momentito Sin que ella La vea Escondida Si usted Tiene ganas De llorar Tiene ganas De desahogarse Hágalo Llore Llore Todo lo que pueda Y Yo no Pude sacar Todo Porque La verdad Que La otra niña Y ella Me van a ver Como dijeron aquí No voy a llorar Porque Les puede pasar Gala Es fácil decir No voy a llorar Pues porque No estamos En su lugar Pero Usted necesita Desahogarse Pero no En frente de ella Porque si no La va a poner La va a poner Más triste A ella Sobre todo Que ahorita Ella está En un entorno Pues donde Ella se siente Sin su fiel Acompañante Porque recuerde Que ella se mantenía Con Wilmer Entonces pues Llore Si tránsita Obviamente Está en la escuela Y usted mira Que ella está Entretenida Con algo Venga a su cuarto Llore Pídale a Dios Que la fortaleza Que restaure Que restaure Ese corazón Y poco a poco El dolor Se va a ir sanando Obviamente No quiere decir Que el dolor Va a sanar Y usted va a olvidar A su hijo Porque no se puede Olvidar la muerte De un familiar No Pero usted va a aprender A vivir Con el recuerdo De lo que vivió Con él De lo mejor Que pasó con él Y que dio Lo último En el último momento Por él Y que va a aprender Ya a contar La historia Sin dolor Y eso no quiere decir Que usted vaya a ser Mala madre Sino que todos Los seres humanos Atravesamos momentos En los cuales Nos causan heridas Y pues esas heridas Las vamos sanando Poco a poco Con la ayuda de Dios Porque nosotros Solo no podemos Entonces Yo si le digo Desahóguese Lo más que pueda Yo ahorita Le quiero dar Un abrazo Y decirle Que la quiero mucho Pero la verdad Es de que tampoco Quiero provocarle Más sentimiento De lo que usted tiene Porque pues Tenemos a Chanita Ahí enfrente Y no la quiero Tampoco hacer sentir A ella triste Y que se ponga a llorar Yo lo que quiero Es de que ella Pues sonría Aunque sea En este momento Y como usted Lo acaba de decir Verdad Ella pasa en las noches Ahora llorando Más Entonces Tratemos de darle Como alegría Y se mueva mucho De que ese día Que el vino a enterrar Al otro día Ella empezó A mover los pies Y no se ha caído Pues yo aquí Lo estoy mirando A la vez Y se ha caído Porque su pie Pues no puede caminar Y me votó Ya dos veces Ya la votó Dos veces Sí pues Porque ya es mayor La fuerza que usted Coloca sobre ella Que lo que ella hace A la hora De hacer cada movimiento Yo le digo Verdad Yo le digo No era así mamá Porque mire Wilmer Solo Dios sabe Verdad Si fue el golpe No sé Le digo yo Porque se golpeó Lo que pasa Es de que Doña Micaela Ellos llegan al punto En el que como Por ejemplo Les ataca los nervios Y se llaman A quedar sin fuerza muscular Entonces ya No Yo pienso Que no es a propósito Que ellos se caigan Mire Wilmer No era que a propósito Se cayera Sino que pues Llegó al punto De que no podía sostenerse Entonces Pierde la fuerza En su músculo Entonces Pierde la fuerza Ellos en su cuerpo Ajá Entonces La verdad Es de que Ya es de que Ellos aunque quieran Y se esfuercen No pueden Entonces Es usted La que echa La mayor fuerza Pero como ellos Pesan Usted Pues ya no llega A aguantarlo Yo le digo Se le tiene A ver don Pero ya Ella no se le tiene Se va Ajá Entonces ya lo ve No es a propósito Entonces lo único Que hay que tenerlo Ahí al pendiente De ella Hay que estar Al pendiente De ella Y pues Gracias a Dios Ella todavía Se sostiene Sentada en la silla ¿Verdad? Porque la estoy viendo La voy a saludar Porque si no Ella solo me mira Igual Fuerza Ánimos Que conmigo Dios Va a dar todo ese Sí, sí Gracias Muchas gracias Por venir Más en la pena Esos patojos Solo vienen Y ya le vienen A quitar la fruta Ya andan comiéndose Nos invitaron Hola Chanita ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó muñeca? ¿Me vas a dar un abrazo? Sí Ay También Ahorita voy Ahorita voy Dame un abrazo Ay Qué bonita Un abrazo Un abrazo Ya te extrañábamos Te queremos mucho Ay Tú me extrañas Sí Ay Yo también Te extrañaba Yo te extraño Es tan chula Yo también te extrañaba Te extrañábamos Y hoy te quisieron Sí Y hoy te quisieron Ver todos Hoy quisieron visitarte Todos Mira yo ni le dije Buenas tardes A tu abuela Buenas tardes ¿Cómo se llama su abuela? ¿Tu mamá? Susana Doña Susana Ay Igual que Susana Igual que tú Igual Sí Ay ahora Ve que hay dos Susanas En esta casa No le dijimos buenas tardes Porque estábamos Platicando con tu mamá Pero yo ahorita le dijimos Buenas tardes Doña Susana Buenas tardes Doña Susana Chula ¿Quieres ver qué te trajimos? Sí ¿Quieres ver qué te trajimos? Sí Sí Tú te quedas acá Y yo voy allá Ay no te quieres ir más para allá Ay va Espérate Ay se quiere parar Ay ahí está Ahí está Pero aquí hay lodo Está bien para acá ¿Para dónde? ¿Para allá o para acá? Es que acá hay lodo Ahí hay lodo Allá ve Allá ve No allá Mi amor Allá Eso El lodo Eso Yo creo que ahí hay el sol No va a pegar el sol ¿Verdad? No Ay no le pega No Ahí está Para atrás Pues Eso Ay Chula Susanita Está bien contenta ¿Quieres una galleta? ¿Sí? ¿Quieres una galleta? Sí ¿Te damos una galletita? Sí Una galletita Una galletita ¿Una galletita, Susanita? Una galletita, Susanita ¿Quién quiere comer una galletita? Sí, mi amor lindo Sí Te vamos a dar una galleta ¿Sí? Nivel extremo ¿De qué? Hambre fuerte ¿Qué? No puede marcar Isaias de arriba Isaias está subiendo Viera Isaias Cómo es para subirse a los árboles Ay vaya Ay no Este Isaias Aquí está mi amor lindo Una Agarra una Una Eso A ver Despacito Sí puede Sí puede Masticarla ella O es por pedacitos Por pedacitos ¿Se la parto? Ah bueno Despacito mi amor Despacito Vamos a colocar aquí Espera Ahí están Eso Ah te vas a pegar Espérame 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 Si no te me vas a caer Espérame Espérame Agárame Ahí está Eso Ahí está Mira Chonita Chonita Ah Tienes juguito ¿Sí? ¿Tienes juguito? Va Espérame Espérame Tus jugos Mamá Sí Tony te va a dar jugo Están ricas las galletas Sí Qué bonitos tus ganchos Son los que te dio Casey Sí 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 ¿Verdad? Ay Qué bonitos ¿Te gustaron? Sí Sí Andas bien peinadita Qué guapa andas Esa Casey Vino a ponerte coqueta Solo te trajo los ganchos Trajo los ganchos Casey Para ponerte coqueta Esa mi hermana No aprende Hombre A ponerte coqueta Vino Miguel Esa es parte fue el pared de Inchango Les voy a mostrar dónde está Isaías